Disyuntivas presenta Y otros, como el de la inseguridad, la violencia, los riesgos financieros Dice que, por ejemplo, en el sector salud antes estábamos peor Pero ahora se menciona esto para dañarlo Y dañar a su proyecto, a su gobierno Hoy saca, de hecho se hizo desde anoche La presidencia saca una lista de periodistas Una lista que, por cierto, ya se conocía en el pasado reciente Que recibieron recursos de publicidad oficial Y que, bueno, para muchos no son otra cosa que los moches Para tener a estos medios o periodistas, concretamente Porque aquí no se mencionan como medios Sino específicamente a periodistas Que recibían estos apoyos oficiales Para sus portales personales, sus programas Y de hecho es algo que desafortunadamente era parte de los usos y costumbres No decimos que está muy bien Pero que sí, en el pasado, pues se destinaban recursos para publicidad oficial Muchos de estos portales que usted ve Tienen publicidad oficial Y de eso se mantienen, ¿no? Que Cede Sol, que esto, que el otro Que Presidencia de la República Que incluso de organismos autónomos Todo esto es lo que ha mantenido A muchos medios por mucho tiempo Y a muchos periodistas Pues, abrevando en las aguas De la publicidad oficial La lista aparece con el monto más alto El periodista Joaquín López Dóriga También Federico Arreola Fíjense, ese personaje que ayer le decía Había roto incluso con López Obrador En el pasado, reciente Y ahora se le había echado encima A ser Germán Martínez Tildándolo del más alto traicionero de la patria Y poniéndose completamente de tapete Para la 4T Fíjate Ahí está don Federico El pago a sus servicios ¿No? Por eso no hay que ser No hay que cargarse Ni de un lado ni del otro Hay que decir las cosas como son Criticar Cuando se debe criticar Y también Aplaudir Si llega a ser el caso No lo ha sido hasta ahorita En el actual gobierno Pero bueno Federico Arreola Seguidito de Joaquín López Dóriga Fíjense quién lo diría En el gobierno de Peña Nieto Enrique Krause Con la revista Clio Y Letras Libres Oscar Mario Beteta Beatriz Pagés El Cayo de Hacha Raimundo Riva Palacio Ricardo Alemán Adela Micha Luis Soto Pablo Iriar Todos ellos que tienen Medios O portales Que básicamente Se mantienen De eso ¿No? O se mantenían De la publicidad oficial Porque pues ya se lo acabó Aquí lo malo es el manejo Que se da esta información Le digo Esta es una lista Que ya se conocía Y que ahora se saca Para reforzar Este término Y este ataque Que lanzó ayer López Obrador Así al estilo Donald Trump Acusando a la prensa De publicar noticias Fake A sus críticos Y de formar parte De un Ampa Lo que es evidente E innegable Aún con toda esta cometida De López Obrador En contra De la prensa Más allá De su consideración Si es Prensa Que les afín O no Lo que es innegable Son los enormes Problemas Que tiene este país Y las fallas Que se han cometido En la actual Administración Como la que hay En el sector salud Que hay una crisis Evidente Ayer reconocí A López Obrador Que hay desabasto De medicamentos Porque se están Revisando contratos Y que a pesar De que se gastaba Mucho dinero No había Medicamentos Negó sin embargo Que hubiera despido De médicos Y de enfermeras Lo cual Se ha evidenciado Que no es verdad Muchos que estaban En el seguro popular Fueron despedidos Tan pronto Como llegó La nueva Administración Y muchas de esas Comunidades Que gozaban De un consultorio Pues Hoy Por lo menos Ya no lo tienen No le digamos Los otros problemas Que ha habido Con los medicamentos Antirretrovirales Con el tema De las estancias Infantiles Con la falta De médicos De infraestructura Ayer decía Que está arreglando Todo esto Y les pidió Tiempo Pidió tiempo Para arreglar esto Solamente Que Señor López Obrador Hay muchos Enfermos De cáncer Hay muchos Enfermos Graves Que justamente No disponen De lo que Usted les está pidiendo De tiempo ¿Qué información Tiene el presidente Del despido De enfermeras Y médicos Que esto está retrasando? No se está despidiendo A nadie A nadie Es Propaganda Es para Este Afectarnos Ya ven Como es El Ampa Del periodismo Pero En el Ampa Del periodismo Se usa Mucho Que la Calumnia Cuando no Manchatizna Pero son Reportes De los estados Presidente ¿Ha usted Hablado Directamente Con Totalmente Ayer tuve Una reunión Con todo El sector Salud Y no hay Despidos Y se está Trabajando Para que no Falten los Medicamentos Sin embargo Pues vean Los columnistas O vean Los periódicos Y este Se opina Lo contrario ¿Qué es yo?